COMEO CHANNEL Los del primer juego Y creo que son nuestros maestros Nuestros senseis Y nosotros pues estamos Aquí Me acuerdo a la gente Uy, me estoy quedando sin municiones Espera Espera Mato yo a la estueta y tu al otro Espera ¿Dónde? Espera que no me vea Ya, nos vieron wey Avanza mis emociones al dejo por detrás Diga, si sacamos eso de contexto Sigue avanzando Uy Abajo Vamos por 4, vamos por 5 Es igual como Yo no he tirado, yo he tirado una Avanza mis emociones Jajaja Oh yeah Más combos No se que me dispara Sorpresa O 5 No tenemos que ir con el valor O lo mejor O lo mejor No me gustó No, no me gustó Ojo, que lindo que nos haremos Ojo, que lindo que nos haremos Que bueno, no No, bueno Se oye mucho ruido... No... Si... La distorsión... Ya perdonareis... Otra... En otra ocasión pues ya... Iremos con otro micrófono... Y el brazo al otro... Oh dios... Esto ya es más sangriento... Atención allí... Ups... Pero vamos a tus calvos... Adiós... Ya... Oh... Jajaja... Sigue llego... Sigue llego... Jajaja... Se lo ha comido de lleno... Se lo ha comido de lleno... Que guau... Utilizar... Se aniquilator... Uy... Ah... Toma por culo todo... Ok... No da... He rementado la cabeza... ¡Me maldicado! Oh dios... Se estaba muriendo el tío ayí, con... jajajaja... Esto ya es mucho más sangriento... si no intentás ا Serrano... Operando ascoque... Ahora si Heil... Tienes todo el abro. ¡Dios, el brazo! ¡Dios, estamos en posición! Dan puntos, muchos puntos sobre el cuerpo a corteo. ¡Dios! ¡Señor, ¿qué tal una entrada sincronizada? ¡Señor, la entrada sincronizada! ¡Policía de la moda! ¡Policía de la moda! ¡Colo caos! ¡Nos movemos a la serie de armas! ¡Recibido! ¡Se tira guardanillo! ¡Ah! ¡La puerta! ¡Listo, bien! ¡Uy! ¡Aquí veo evento! ¡Lincación, licación, licación! ¡Uff! ¡La cabeza! ¡Aquí va el licación! ¡Sí, ya la he usado! ¡Dios! 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 ¡Novatos! ¡Novatos! ¡Somos novatos! ¡No queremos ser novatos! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Es una niña? ¡Joder! ¡Cómo lo han dejado! ¡Es una mezcla de Last of Us! ¡Jajaja! 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 ¡Dios! ¡Mi consola está a punto de explotar! ¡Y el micrófono! ¡Sigue súper alto! ¡Ay! ¡Ya perdonáis! ¡Vosotros los que veis los vídeos estos! ¡Porque! ¡Ahora no se oye! ¡Tanto! ¡Joder! ¡Sí que han cambiado! ¡Madre mía! ¡Se ha vuelto chino el otro! ¡Mira! ¡Se ha vuelto bien afreciendo! ¡Está bien! ¿Qué? ¿Nueva misión? Sí, llegamos de aquí con la niña ¡Viva! Ahora todo el cartel sabe que estamos Toma Oh, ya ¡Para mataros! ¿Qué es? ¿Vamos aquí? ¿Vamos a dejarlo? ¿Hay que seguir ahí? ¿Y vamos a sentir niña contraria? ¿O no? Hola, ¿qué es por aquí? Fiona, ¿qué es por aquí? ¿No? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Empujar! 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 Ah, por aquí Mira cómo corre ¡Ya está! ¡Ya está! Sí Una misión muy complicada Hasta aquí el primer capítulo La parte 5 del primer capítulo Muy bien ¿Seguro? No sé Causa y efecto Es el primer, no el tercer No El primero era No sé qué de sangre Ya, pero esta era la misión La primera misión que podemos jugar Vale Tengo mira ¡Uy! Le he borrado el sombrero Tengo mira que te eres tú Cópica para apuntar Me gusta F ¡F C ombroso a oso 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién ha muerto aquí, en realidad? ¿Tú? ¿Tú? No, tú eres bravo. ¿No? Bueno, uno a uno en la fe. Vamos a ir para cada uno y ya está. Ya veremos, a ver, en la final. Vamos. Tengo un camión, vais a venir. Salen, ¿dónde estás? ¡Felizmente! ¿Quién es el maldito apoyo? ¡Vamos! 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 ¡Historia! ¡Una granada! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Ponch! Me había golpeado en la cabeza la granada y no había explotado Oh dios, la has muerta a cuerpo a cuerpo, es bestial Me muero, me mata Quema que es más, aquí vas tan parante y sabes que van a venir detrás 5 Ayúdame 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 No, no, pero esta es una cuenta No, no, cuenta las muertes de verdad No podemos pasar las curvas re La barrera invisible ¿Dónde coño estás, tío? ¿Qué coño haces? Seguro más loco Uh, lo van a matar Ya sabía yo que estaríamos para algo Nos la llevamos Bueno ¿Pero barrile? ¿Pero barrile? Vamos, ya vamos ¿Dónde están? No hay nadie No hay nadie ¿Pero barrile? No hay nadie No hay nadie ¿Pero休imos? No hay nadie ¿En serio? O sea, ¿en serio? ¿Por qué? ¡Qué muerte más patética! Está ahí al lado del coche incendiado y es como... No, que igual. Me debería de reventar la pierna, por lo menos. ¡Ale! Todo va por la mierda. ¿Y qué cojones hacemos ahora? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, tú que te protege. Vente a por la ametralladora, bravo. Yo cuidaré a Ríos. Entendido. No perderé de vista a la chica. Gracias. Buena suerte. Alfa, base. Ríos ha caído. Necesitamos evacuación inmediata. Esa zona es un infierno, Alfa. Veré qué puedo hacer. No sé dónde están. Tú protege a los dos. Bravo, esa ametralladora nos tiene inmovilizados. Estoy en ello. ¡Bua! Vamos a matar. No sé dónde están. Acabé con la ametralladora. Bien. Nos vendría bien cobertura por aquí. Recibido. Ah, sí. Ah, es que tengo una ametralladora. Vale, ¿te cubro? No creo dónde están. Ah. No lo cargo yo. Disparale. Salen más. Uh, uh, uh. Uy, he pegado, hombre. ¡Hugúl! ¡Miento, teuwel! ¡Algo es de ese! Sí, fácil de... ¡Vamos! ¡Lazacoete! ¡Vamos! ¡Me he destrozado bajo la cúa! ¡Estoy cerrando! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Lavance! ¡Que te estube este grado! ¡Que te estube este grado! ¡Ha destrozado todo! ¡Vaya forma de acabar con un Lanzacoete! ¡Tengo a Ríos cubierto! ¡Sube al tejado a reunirte con el helicóptero! ¡Es un espano! ¡Buena gracia que haya su lenguaje! ¡Es un espano! Madre mía, lo dejo esta la gente ¿Dónde estáis? ¿Dónde esta la muerte? ¿Dónde voy a disparar? ¿Lo he visto, eh? ¿Qué? 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 ¡Ja! ¡Estoy vivo! ¡No! ¡El otro ha muerto! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Una especie de lanzagranadas ¡Vamos! 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 Súper mala ¿Qué hay que hacer? Yo me voy, mito otro Hay que terminar la misión solo ¿Eh? No me dispare, no me dispare ¿Has manejado tu helicóptero? ¿Estabas tú manejando el helicóptero? No, me estaba disparando de ese helicóptero Ay, que se bogea Ha sido un amago ¿Y el otro? ¿Ha muerto? Tú has muerto Ahora, para su servicio de nacimiento de identidad Venga, a tope Ahora puedes ¡Fiesta! Ah, toma por culo, tenía que abrir el hilo de gasolina ahí en medio la casa jajajaja esto ni mal que veí jajaja por favor la ciclista tiene la misión acción 1 de vuelta a la central jajaja y esto sal no te muevas está muerto no pudiste muerto pero hemos rescatado a la chica en el final del juego en el siguiente juego que harán o espero que hagan sale vivo jajajaja es un mercenario que se quiere vengar porque lo abandonaron jajajaja mejor todo jajajaja no puedo hacer eso pues nada hasta aquí el capítulo de hoy el episodio de hoy jajajaja se ha hecho muy largo y muy raro jajajaja y nada espero que os esté gustando siento todo este ruido del micrófono y de la consola pero es que no podemos hacer mucho más y ya veremos como intentar arreglar todo esto así que nada si os ha gustado like compartir este video que les dejo a la gente y suscribiros para estar atentos a todo lo que está por llegar así que nada tienes algo que decir Iván? no jajajaja seguro seguro hasta la próxima chao